Lo he hecho para un poco recalcar a qué nos vamos a evocar nosotros. En este caso, nosotros vamos a centrarnos en emprendimientos empresariales, por decirlo así. En temas de emprendimiento para iniciar un negocio. Los otros temas no los vamos a ver porque ya es un tema un poco aparte. Entonces aquí hay un video que me gustaría que vean. Gracias. 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 Bien. Ahí hemos visto los tipos de emprendedores. Existen muchos tipos de emprendedores. Incluso hay otras biografías que nos lanzan muchos tipos de emprendedores. Pero aquí la idea es que darles un poco el panorama para irnos adentrando a esto. Esto ya un poco también se vivió. Y lo que aquí yo quería recalcar en este tema es, esto es de un libro que se llama El ADN del innovador. Donde nos recalca ciertas habilidades que deberíamos tener nosotros como emprendedores. Número uno, el tema de ser interrogadores. O sea, el tema de interrogar. ¿Qué quiere decir esto? Hacer preguntas continuas. Preguntarnos todo. ¿Por qué esto o por qué no? Hacernos preguntas constantes sobre lo que nosotros vamos a ir haciendo. El otro tema es el tema de la observación, que es un punto muy importante en esto de emprender. ¿Por qué? Porque muchas veces emprendemos y creemos que emprender solamente es sentarnos en la oficina y quedarnos ahí y desde ese lugar empezar a emprender. Pero la observación es muy importante aquí porque tenemos que observar a nuestros clientes, observar las nuevas tendencias que están dando para poder sacar la solución que queremos lanzar. Lo otro es crear redes. Esto es muy importante porque pensamos también que emprender es de nosotros y no nos relacionamos con muchas personas. Y a esto se refiere, ¿no? De conocer, generar una red de contactos porque uno no sabe que esta persona que uno conoce en reuniones o en foros que va participando puede ser un cliente, un potencial cliente, puede ser un potencial inversor, puede ser un socio también, ¿no? Entonces, por eso es que se habla de crear redes. Y el otro tema de experimentar, que esto lo vamos a ver más con Lean Startup en otra sesión, es el de hacer experimentos constantes sobre los supuestos que tenemos con nuestro emprendimiento, los supuestos que se tienen con nuestro modelo de negocio, supuestos con canales, supuestos con clientes, supuestos con un tema de la propuesta de valor, de la solución, etcétera. Y, por otro lado, un dato muy importante es que, este es un dato general, ya no es un dato que se tome. Aquí está el dato, unos datos de Startup Chile y la Asociación Argentina de Pequeñas y Medianas Empresas, en las que nos dan que el 85% de empresas son las que fracasan, ¿no? Y hay un dato general que es que de cada 10 emprendimientos, 9 fracasan. Por eso es que el 90% de emprendimientos fracasan en promedio. Entonces, ¿por qué fracasan? Entonces, hasta acá es una primera parte. Me gustaría ver lo que han puesto en menti.com. Bien. A ver, primero a lo que ya han resuelto de la primera parte. Vamos a presentarlo. Bien. A ver, ¿qué es lo que han puesto? Un emprendedor creativo, toma iniciativas, trabaja con eficiencia, disciplinado. Entonces, lo que nos podemos dar cuenta con esto es que puede haber muchos conceptos, pero son varios en un tema de emprendimiento, pero el que le den ustedes también es válido, ¿no? Entonces, hay que adecuarnos a las nuevas tendencias y aquí hay muchos conceptos muy importantes. Incluso hay uno aquí que dice ágil. El tema de agilidad ya no solamente se da con el emprendedor, también se da con la empresa, porque ya hay herramientas que te llevan a la agilidad, tantos como Scrum o KRs para el tema de planificación, la planificación que se puede hacer un emprendimiento de manera rápida a una proyección de tres meses a un año y que te permite hacer experimentos a corto tiempo e ir avanzando y alcanzando tus objetivos. Líder, ambición, oportunidades, ¿qué más hay? Objetivos claros. Entonces, todos estos conceptos que ustedes han armado es un perfil que es rico porque ya nos vamos dando cuenta de qué es ser emprendedor, qué habilidades, qué características tiene un emprendedor. Entonces, ahora lo que me gustaría es que entren a menti.com, igual con el mismo código 583405 y comenten por qué fracasa un emprendimiento. Esto es muy importante, por favor. Otra vez a menti.com. ¿Y por qué fracasa un emprendimiento? El código 583405. ¿Por qué fracasa un emprendimiento? A ver. Ya, entonces para... Continuar. Ya. Entonces, ¿por qué fracasa un emprendimiento? Por favor entren a menti.com 583405. Y ahí empiecen a mencionar por qué fracasa un emprendimiento. Y luego al finalizar les voy a mostrar los resultados que hemos tenido. Bien. Entonces, ¿por qué fracasa un emprendimiento? Son muchas razones por las que un emprendimiento fracasa. Y aquí solamente voy a dar las pautas globales para que ustedes tengan en cuenta y a lo largo del camino que vamos dando en los jueves emprendedores se vayan resolviendo estas dudas y no tengan más dudas sobre por qué fracasamos. Y las vayan resolviendo con las herramientas que vamos dando. El primer punto es el tema de clientes. Muchas empresas o emprendimientos que inician fracasan porque no se tienen clientes. Si bien es cierto, hay un concepto de que Facebook cuando inició no tenía clientes, pero sí tenía un capital de soporte que le permitía sobrevivir los años que ha estado de manera gratuita. Entonces, uno de los factores es el tema de clientes porque los clientes te dan liquidez en la empresa. Entonces, si no tienes clientes y no tienes liquidez, no vas a poder mantener tu emprendimiento. El otro tema es el tema de que muchos de nosotros nos enamoramos de nuestra idea y cuando tú hablas con emprendedores, mi idea es lo máximo, se lo van a copiar, se lo van a robar o esta idea es mía y no quiero que me la roben, etc. Entonces, o incluso cuando entran en una etapa de validación y cuando van a hablar con clientes, se entercan con la idea y siguen con la idea y por más que el cliente ya les dijo que no es lo que quieren, siguen con la idea. Entonces, se entercan con eso. Eso es uno de los factores también que te lleva a fracasar porque en el mercado lanzas la idea y nadie te compra. El otro tema es el tema del timing, o sea, el tiempo adecuado en el que tú sacas el emprendimiento. Puede ser que tú saques un emprendimiento en un tiempo muy adelantado para tu época, para la época, con una solución muy adelantada para la época o pueda que ya has sacado una solución muy tarde, porque ya existen más competidores en ese campo o en la solución que tú estás brindando. Un ejemplo de esto es un emprendimiento de un amigo que se llama KungFood, que salió casi por el año 2012, en la que recibió 50 mil dólares de Huayra y 50 mil dólares en Startup Chile, si no me equivoco, con un fondo de 100 mil dólares al año fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque, como les dije, el tema del timing, ¿no? El timing es muy importante porque ellos sacaron un aplicativo para hacer pedidos en restaurantes, que ahora ya hay muchos y acorde a la época, ahora sí se puede usar porque está la tecnología. Pero en el 2012, si ustedes se acuerdan, no teníamos buen soporte en el tema de conectividad, el internet. Y el otro tema era que los celulares que teníamos en ese entonces no son como los de ahora, ¿no? Entonces no se podía generar esa experiencia que uno quería brindar. El otro tema es que buscamos la perfección cuando hacemos la solución, ¿no? En una etapa de validación, cuando estás iniciando, hay que evitar un poco el tema de perfección y tratar de sacar cosas rápidas para ir validando lo que tengamos, ¿no? Y luego de eso ya ahí sí puedes buscar la perfección cuando tu cliente te haya dicho que sí es lo que él está buscando. Otro tema aquí es que nos encerramos a preparar un plan de negocio o hacer un proyecto de lo que estamos queriendo hacer, un proyecto de emprendimiento. Nos encerramos tres, cuatro meses o un mes, dependiendo del tiempo que tú le des. Preparamos algo, tenemos la solución y cuando salimos, lo sacamos al mercado, el producto, lo que pasa es esto. Lo que pasa es que sacamos un producto que nadie quiere, que nadie te va a comprar. Y por ende, como nadie te compra, no tienes clientes, no hay liquidez y lo que te lleva esto es a cerrar, ¿no? Lo otro es el tema de emprender de manera sola. Si bien es cierto, esto es un poco debatible ya, porque tú puedes hacerlo de manera solitaria, pero te va a costar y te va a costar y tienes que dedicarle mucho tiempo. Es por eso que es preferible hacerlo en equipo, ¿no? ¿Y por qué en equipo? Porque te puedes complementar con las personas que van formando tu equipo. Porque si tú eres especialista en un tema, en la parte técnica, tendrías que buscar a alguien en la parte de gestión, alguien que te ayude en la parte de gestión, ventas. O tendrías que buscar a alguien que sepa la parte, qué sé yo, ¿no? El tema de marketing. Entonces, son cosas que te van a ayudar a hacer crecer el emprendimiento que tú estás generando. Otro factor es que, si bien es cierto, ya se tiene el equipo, tengo mi equipo, pero ya he visto casos de alumnos que han tenido el equipo y venían y me comentaban que se salió, que no tenía tiempo, que se peleaba mucho. Entonces, un tema es que tienen que estar alineados a la visión que tienen sobre el emprendimiento todos ustedes. Entonces, aquí hay una lista de factores. Como les dije, los factores son N factores de por qué fracasa un emprendimiento. Y entonces, acá sí me gustaría ya... A ver, un ratito. Ya. En esta parte ya me gustaría entrar con Renzo y esto ya lo complemento para finalizar con ustedes. A ver, voy a dejar de compartir. Renzo, sí, te puedes conectar para continuar. Renzo, sí, te puedes conectar. Y ahora sí creo que puedes compartir. Y ahora sí. Una consulta, ¿es la primera que se puede compartir en esta plataforma? ¿Solamente se pueden compartir los archivos, verdad? ¿Puedes compartir pantalla o no puedes compartir pantalla? No, no puedo compartir pantalla, solamente me sale para compartir un archivo. A ver, un momentito. A ver, un momentito. Ya, ahora sí me sale para compartir. Ahora sí, pues, Renzo. Y ahora sí. Sí, ¿hay lo que se ve? Sí, sí se ve, sí se ve. Perfecto. Y este, antes de todo, agradecí por estar con su invitación. De hecho, que eso salió de un momento a otro, pero a veces las cosas salen así y salen mejor en realidad, ¿no? Me alegra bastante estar frente a ustedes. Gracias. Yo soy, al igual que ustedes, emprendedor y también estudiante. De hecho, que tengo un emprendimiento y también trabajo en la parte corporativa. Ya tengo 5 años como, se podría decir, como un referente en el tema de productos digitales para la parte corporativa y también como emprendedor muy pequeño. Entonces, hoy les voy a contar mi experiencia en torno a cómo yo he emprendido. Entonces, les quiero comentar de hoy, no sé si habrán escuchado algunos en algún momento de este emprendimiento que nació en el 2016. Nosotros comenzamos con el Uber de lavado ecológico. Básicamente, es un objetivo, es un objetivo donde tú podías poner tu ubicación, elegir un servicio de lavado de carro, lavado por fuera, lavado por fuera, lavado por fuera, lavado por fuera, y otros servicios. Y lo fuimos agregando complementariamente más adelante. Y que solamente iniciamos con un segmento B2C. Y conforme fue avanzando el modelo de negocio, de hecho con validación y básicamente con lo que le ha comentado en la teoría, nosotros fuimos validando el modelo de negocio, fuimos ajustando el modelo, escuchando a los clientes. Entonces, de lo que éramos una plataforma app para lavado de carros, para solicitud de servicio de lavado de carros, solo para personas, pivoteamos y nos fuimos para un segmento mixto de empresas y de personas. Entonces, ahí fue donde nosotros comenzamos a crecer como emprendimiento, porque teníamos ya la sostenibilidad de poder tener a las empresas que nos pidan el servicio y eran servicios que te daban un flujo mensual fuerte. Entonces, nos dimos cuenta de que había una oportunidad. De hecho, que siempre cuando uno emprende va a encontrar oportunidad, siempre nace como un modelo de negocio, pero va iterando en el camino y va cambiando y va adaptándose a lo que el cliente en realidad necesita. Entonces, nosotros nos adaptamos y a las finales hicimos un modelo mixto. Después, cuando fuimos creciendo, eliminamos el modelo o el segmento B2C, porque el costo de adquisición de un usuario era muy alto. Entonces, había un problema de crecimiento y de escalabilidad y lo que hicimos fue quedarnos solamente con el segmento empresa para poder escalar, ser más rentable y ser más viable como emprendimiento. Eliminamos el aplicativo porque ya no tenía sentido. De hecho, que hicimos una inversión al inicio fuerte en desarrollar esta app, pero muchas empresas, muchos emprendimientos no necesitan un app. Uno, para iniciar. Y dos, para un canal de ventas, porque es una inversión fuerte y a veces es un canal de venta que no te va a dar el resultado esperado. Nosotros invertimos y al final el flujo de ventas venían por redes sociales, básicamente Facebook y WhatsApp, e inclusive llamadas por teléfono, pero no por el aplicativo. El aplicativo básicamente nos ayudó a pasar para posicionarnos. Fuimos el primer aplicativo de lavado ecológico en el Perú. Y de hecho, fue también un hito muy importante porque quisimos digitalizar a los lavadores de carro que siempre lo han hecho de manera tradicional en los estacionamientos, en la calle o en los car wash. Entonces, con esto era un hito muy importante para que los lavadores se puedan digitalizar y puedan moverse por una zona específica y puedan dar al servicio, generando más ingresos y siendo más digitales. Entonces, en el 2018 nosotros ganamos Startup Perú y nos dieron un capital semilla. Y gracias a eso, nosotros iteramos nuevamente nuestro modelo de negocio, esta vez volviéndonos un poco más ambiciosos en el alcance, en la escalabilidad y en la rentabilidad también. Entonces, lo que hicimos fue hacer primero, o sea, si nosotros queríamos competir con las empresas más grandes del mercado, lo que hicimos básicamente fue hacer un rebranding. Nos reinventamos y creamos un nuevo logo, que es este de acá. Es uno más simple, más minimalista, que transmite en realidad lo que nosotros ahora somos, que es básicamente la limpieza de vehículos. Pero quisiera contarles cuál es el problema, porque siempre, bueno, de ahí les voy a dar las recomendaciones que tienen que seguir como emprendedores. Pero nosotros recibimos un problema, en realidad, que era básicamente que las personas y las empresas perdían mucho tiempo, dinero y miles de litros de agua. Tiempo, porque tenían que ir hasta un car wash a lavar su vehículo. De repente, si eres una empresa, igual tenías que pagarles a un chofer, no sus horas hombre, para que vaya con el vehículo, gaste combustible, vaya hasta un car wash, espere el servicio y ahí se regresa hasta la parte donde están las unidades, hasta el lugar de operaciones, y entonces ahí se pagaría mucho dinero. Y miles de litros de agua, porque para un lavado tradicional, te gastas entre 30 y 500 litros de agua. Entonces, esto hace que haya un gran problema, porque pierdes mucho tiempo, pierdes dinero, y se gastan miles de litros de agua, que no deberían gastarse, porque hay otras alternativas, como WIPS y como otras empresas que también han salido en el mercado, y que ahorita están, se podría decir, mejorando este modelo y haciendo más eficiente el problema. Entonces, nosotros sacamos una solución que básicamente, les voy a pasar este video, que básicamente fue como que el punto de quiebre para poder nosotros irnos de la parte de servicio a la parte de producto. Entonces, les voy a pasar este video súper corto. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Ya, entonces nosotros, el último pivote que hemos dado, y de seguro no va a ser el último, es pasar del lado de servicio puro, de servicio para empresas, a venta de productos ecológicos para el lavado de vehículos. Ahora tenemos un portafolio, como han podido ver, y hemos cambiado el portafolio, hemos cambiado el packing, y eso nos ayuda a poder competir con productos a nivel global. En realidad, si tú comparas ahora nuestro producto con un producto hecho en Alemania, hecho en Canadá, o hecho en cualquier otro país desarrollado, top uno en la línea de productos para carros, nosotros estamos al mismo nivel, se podría decir, porque justamente hemos ajustado varios aspectos para que podamos competir a la par, y podamos salir al mercado. Entonces, ahora tenemos un portafolio, tenemos una línea personal, que son las botellitas que pueden ver ahí, la línea profesional, que básicamente es un producto concentrado, que lo mezclas con agua, y hacen de que puedas tener una rentabilidad más alta, y un lavado también de vehículos mucho más grande. Entonces, nosotros tenemos un impacto ambiental fuerte, porque solo con 200 mililitros de producto puedes lavar un vehículo por fuera, y no solamente lavarlo, sino encerarlo. Entonces, ahí tenemos un impacto súper grande en el tema ambiental. Es más, de un galón concentrado puedes lavar hasta 500 carros, entonces eso es muy importante para las empresas, y también para especialmente los CarWatch, y las empresas que tienen una flota de vehículos. Y hemos logrado un gran alcance en este tiempo, hemos ahorrado más de un millón de litros de agua, hemos ayudado a que las empresas puedan tener una mejor eficiencia operacional, y hemos capacitado en los colegios, porque aparte de este impacto ambiental, tenemos un impacto social. Desde un lab que hemos creado nosotros, ya después de tantos años, cuatro años aproximadamente, ya de conocer la realidad, el problema, podemos justamente ya sacar iniciativas que puedan impactar positivamente en nuestro país. En este caso, capacitamos a los colegios en el tema de uso adecuado del agua, en los colegios privados y en los colegios estatales, de Lima y de regiones. Entonces, si ahí ustedes necesitan también de repente que les capacitemos, nosotros lo hacemos sin ningún costo, porque es nuestra iniciativa social desde la empresa. Y las empresas que nos compran productos, por ejemplo, nos compran 10 galones, nosotros regalamos 5 litros de producto para que laven sus unidades, el Cuerpo General de Bomberos del Perú. Esto básicamente es una iniciativa como que compras y dono, ¿no? Porque nos dimos cuenta que también los bomberos, tengo varios amigos bomberos, y en sus bombas, como le llaman, o en sus estaciones, lo lavan de una manera tradicional, inclusive a veces con la manguera del mismo camión conectado al grifo que está afuera. Entonces, se gasta mucho en litros de agua, y nosotros queremos justamente minimizar el grifo. Y ese es el app social que les comento. Básicamente, lo que hemos hecho es crear una iniciativa, y parte de eso creamos 6deWater, que básicamente fomenta el cuidado del agua, y educa hacia una cultura preventiva del uso de los recursos hídricos en todo el Perú, enfocándonos en las empresas, y especialmente en los colegios estatales y privados. Porque igual hay, por un lado, a veces gastas mucho dinero, perdón, gastas mucha agua, porque de repente tienes dinero. Si hablamos de Lima, hay muchos distritos donde se gastan, por ejemplo, 400 litros de agua al día por persona, y solamente deberías gastar 50. Entonces, no tienes conciencia, porque en realidad, de repente, tienes mucho dinero, y dices, el agua en realidad es barata, pero estás haciendo un gasto innecesario. Y eso impacta bastante en el futuro, porque si vemos la huella hídrica en todo el mundo, por ejemplo, Chile, en el 2032, probablemente se quede sin agua, y Perú en el 2040. Entonces, esto de acá, estas iniciativas, justamente lo que quieren hacer es, si bien es cierto, no lo van a frenar, o sea, total, pero por lo menos, sumándonos, podemos agregar un granito de arena para que podamos hacer concientización a las personas, y puedan justamente usar el agua, pero de manera eficiente. Y no gastarla de una mala forma, como lo venimos haciendo a veces, de repente nos duchamos 10, 15, 20, 30 minutos, y estamos gastando muchos litros de agua, o de repente, no saben también cuánto gasta una lavadora, o cuánto gasta para lavar un carro, o en la ducha, o cuando te lavan los dientes, todo eso, nosotros lo mapeamos, y desde esa iniciativa de Iguadar, lo que hacemos es concientizar a las personas, a que puedan usar adecuadamente el agua. Entonces, básicamente, esto es como si fuera un pitch de lo que sería mi empresa, WIPS ahora es la manera más simple, brillante y ecológica de mantener tu auto limpio. Entonces, esto es lo que es WIPS, esto es lo que hago como emprendedor, de hecho, que ha habido, como les he comentado, muchos pivotes, en estos cuatro años, hemos pivoteado como cuatro veces, y no va a ser la última vez, es de seguro que vamos a ir agregándole cosas, como ahorita estamos desarrollando un marketplace, para tener un canal directo, desde la venta de nuestros productos, y también tenemos canales indirectos, por ejemplo, y la otra semana, ya estamos saliendo de Plaza B, a Promar, y OEXLE, para vender esos productos, de manera online. Ahora, cuando ustedes crean un producto, o servicio, siempre tienen que tener un canal directo, que es un canal de ustedes, redes sociales, teléfono, por ejemplo, de repente una página web, un marketplace, pero también tienen que tener canales indirectos, ¿por qué? Mientras más canales, pues, más canales que ustedes tengan, lo que van a hacer es, justamente, maximizar las ventas, que pueden ir también sus ganancias. Entonces, sacarnos canales indirectos, marketplace, como si fueran, de repente, puntos físicos, o si es que es un producto específico, o si de repente también es un servicio, lo pueden hacer en un punto físico, como una especie de punto de información, va a ayudar bastante, que ustedes puedan cantar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, y lo que yo les quiero decir, como emprendedor, he emprendido muchas veces, de hecho que he fallado también bastantes veces, he fallado más, he tenido más fallas, más fracasos, y no fracasos, sino aprendizajes, porque uno va desarrollando, es una curva de aprendizaje, donde ustedes, de repente, la primera, no lo van a hacer de repente bien, pero van a aprender bastante, entonces, o de repente sí, depende mucho, las recomendaciones que ahorita les voy a comentar, porque hay como que, no hay una receta secreta para el éxito, sin embargo, si cumples algunos pasos, vas a hacer que el porcentaje de éxito sea más grande, entonces, les voy a comentar, cómo ser un emprendedor, básicamente, todo nace, desde una idea, o desde un sueño, que de repente no tiene desde niño, desde joven, inclusive adulto, no importa la edad para emprender, no será a cualquier edad, ya hemos visto el caso, de KFC, del emprendedor, que comenzó a los últimos años, y ahora es una franquicia super grande, hay niños que emprenden desde muy pequeños, y también les va super bien, porque justamente tienen un conjunto de puntos que desarrollan, y a la final es haciendo que sea un éxito, entonces, todo nace desde un sueño, y para complementar esta parte, uno tiene que comenzar el manche, desde cómo uno pinza, porque si uno dice, oye, yo tengo, de repente no tengo la oportunidad de poder tener dinero, no tengo contactos, no tengo mucho conocimiento, o cualquier cosa, si eres negativo, o negativa, no vas, no vas a poder desarrollar tu manche, de una manera adecuada y positiva, entonces siempre tienes que pensar en positivo, siempre tienes que ser optimista, o persistente, ante un sueño que tengas, entonces, esa idea, la tienes que ir desarrollando, y tienes que también siempre pensar en grango, tienes una idea pequeña, y de mañana vas a hacer una franquicia, tipo KFC, o otra empresa, todo es un proceso de desarrollo, entonces, tienes que pensar en grande, en el sentido de que, tú tienes que ver cuál es tu mercado, tienes que ir a un mercado grande, siempre, es recomendable apuntar a un mercado, en realidad, donde hayan, o sea, si quieres desarrollar un startup, y escalarlo fuera de tu país, tienes que pensar siempre, en millones de dólares, que actualmente, están gastando las personas, en ese producto o servicio, entonces, tienes que ver, tienes que ir al mercado bastante, tienes que pensar de que, si estás comenzando de una forma, desde el punto 1, hasta el punto 10, van a ir, va a ir evolucionando, va a ir evolucionando, y lo que vas a hacer es justamente, desarrollar esas ideas más, y vas a poder ser más rentables, y escalables, así que, también, comenzamos solamente, con lavado, solamente, en tres distritos de Lima, de ahí, abarcamos cinco, de ahí, también, ya no solamente personas, sino empresas, de ahí, abarcamos casi en todo Lima, y ahí quisimos abrir provincia, inclusive, quisimos abrir fuera del país, no se llegó a dar, por muchos factores, de validación, de mercado especialmente, y por el timing, como también comentó Carlos, nosotros, en el 2016, fuimos, podría decir, como los pioneros, en desarrollar esta aplicación, sin embargo, no estábamos en el momento, porque la penetración, de smartphone, era muy baja, ahora, comparando 2016, con 2020, hay una penetración, de smartphone más grande, está más descentralizado, entonces, y justamente, con la conventura del COVID, lo que hace, es que, se preste, bastante, esta oportunidad, para desarrollar productos digitales, porque todo el mundo, está en su casa, todo el mundo, quiere consumir, de manera digital, las personas, se han adaptado, a la tecnología, entonces, es una buena oportunidad, para justamente, pensar en algo, digital, o no digital, inclusive, y poder desarrollarlo, ahora, tienes que también, estudiar y prepararte, porque, si bien es cierto, tú puedes tener el ADN emprendedor, como muchas personas, lo tenemos, y se puede desarrollar, en el camino, pero si no tienes, una base de conocimientos, que van a complementar, esa idea, o esa, esas ganas, de emprender, se te va a hacer, un poco difícil, entonces, tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que saber, por lo menos, los conceptos básicos, para que puedas, vender, de contabilidad, un poco, de repente, para que puedas, justamente, ser una empresa formal, y puedas estar, todo en regla, un tema legal, de repente, no, pero de repente, algo mínimo, que te va a ayudar, de que, justamente, todo esté en orden, en tu proyecto, y puedas, ser un proyecto, un emprendimiento sólido, y, cuatro, tienes que investigar, tu mercado, básicamente, si vas a desarrollar, algo, no solamente, te fijes, en, en, donde estás, en el departamento, que estés, o en tu país, sino siempre, mira más, más allá, mira, primero, mira tu, de repente, tu distrito, si es que de repente, vas a hacer un negocio, en tu distrito, después, mira tu ciudad, mira tu departamento, mira tu región, mira tu país, y mira el mundo, o mira la región, ya fuera el país, y mira el mundo, ¿por qué? porque muchas veces, tú te guías, de una empresa, que de repente, salió hace un mes, y de repente, salió solamente, en tu distrito, y tú dices, ah ya, voy a hacer una idea similar, porque yo tenía la misma idea, pero, como ya la lanzaron, y yo no, de repente, no quise hacerlo antes, por no arriesgarme, y como vi que ya le está yendo bien, yo lo voy a hacer, ok, está bien, hazlo, pero mira, siempre, a tu alrededor, porque siempre, los emprendedores, los errores que cometemos, es siempre mirar el punto, en la pizarra, entonces, no solamente, es el punto en la pizarra, si no es toda la pizarra, tienes que ver a nivel macro, básicamente, por ejemplo, en base a mi experiencia, hubo una empresa, en el sur del país, que copió, todo, de WIPS, los videos, los nombres de los servicios, los precios, los copyright, de las publicaciones, y era prácticamente lo mismo, pero con otro lado, entonces, esta empresa, lamentablemente, fracasó al mes, porque, solamente se fijaba en mí, pero yo, como emprendedor, y como emprendimiento, igual estaba adaptándose, a un entorno nuevo, entonces, nosotros también fallábamos, y como ellos copiaban, directamente todo, copiaban lo que estaba fallado, es como un examen, cuando tú copias, de la persona, que de repente, está dando mal el examen, entonces, eso ahí, hace que, lo hagas mal, pero si tú estás viendo, a nivel macro, de repente, un emprendimiento, muy similar, en Chile, o en Colombia, o en México, o en Argentina, o de repente, en otro departamento, de tu país, o de repente, de otro, de otro continente, eso te va a ayudar, a que tú puedas, tropicalizar las buenas prácticas, y puedas justamente, aplicarlo, en tu emprendimiento, entonces, la investigación de mercado, es muy importante, cinco, tienes que aprender, el éxito de otra persona, uno siempre tiene que, uno siempre tiene un amigo, que sabe más que uno, entonces, uno siempre tiene que, apoyarse a él, decirle, que enseñe, yo cuando inicié, en el 2016, yo había aprendido, muchas veces, pero desde negocio tradicional, negocio físico, cumplir venta, ese tipo, de emprendimientos, pero no había, emprendido nada, en el tema digital, si bien es cierto, soy informático, y también soy administrador, entonces, tengo como que, soy un híbrido, entre negocio, y digital, entonces, eso también me ayudó bastante, pero no había emprendido, nada en digital, entonces, lo que hice, fue juntarme con un amigo, que ya había trabajado, en una startup, aplicativo de taxi, y puedo decirle, oye, enséñame, lo que tú sabes, porque, yo no sé nada, que bien es cierto, tengo las ganas, y eso es muy importante, pero, yo no sé nada, de negocios digitales, entonces, me junté con él, salíamos a comer, me fijaba, cómo era el negocio, y aprendí bastante, y aprendí el éxito, de otra persona, y eso me ayudó, a poder desarrollar, mis habilidades, o complementarlas, entonces, eso fue cambiando, también mi mindset, o mi forma de pensar, y fue adaptándose más, al mindset digital, entonces, eso también es un punto, muy importante, aprender el éxito, de otras personas, familiares, amigos, de repente conocidos, o de otras personas, que podemos conocer en redes, ya que ahora, como sea el mundo globalizado, digitalizado, podemos conocer también, de repente personas, emprendedores, de otros países, donde tienen, ya mucho más éxito, porque está el ecosistema, más desarrollado, y número seis, presenta tus ideas, a los demás, cuando uno emprende recién, o cuando ya emprende, emprende una nueva idea, uno siempre, tiene que hacer un pitch, entonces, uno, lo normal que uno hace, es pitcharle al mejor amigo, al enamorado, a la enamorada, al familiar, pero ese entorno, si bien es cierto, es bueno, y te van a dar un feedback, pero te van a dar un feedback, que tú quieres escuchar, entonces, no le pitchees, a personas cercanas, para que puedas validar tu negocio, trata de hacerlo, con el cliente directo, o si no, con personas, que no tengas mucha confianza, para que te puedan dar, un feedback real, o un feedback, que no quieras, tú escuchar, porque no son tus familiares, o amigos directos, entonces, siempre, tú tienes que presentar tus ideas, para que valides, que escuches, que puedes mejorar, y ajustar, para que nuevamente, lo puedas insertar, al mercado, esa idea que tú tengas, y siete, tienes que buscar, el apoyo del ecosistema, tenemos un ecosistema, que se ha desarrollado bastante, en el 2016, cuando yo pensé, y tengo amigos, que han empezado, en el 2011, 12 o 13, donde el ecosistema, recién nacía, que era muy difícil, emprender, no había, no había incubadoras, en el país, no había concursos, tan abiertos, a nivel de, a nivel de la región, hablando de Startup Chile, o hablando de incubadoras, de México, o de Colombia, o de Brasil, ahora sí, entonces, ahora estamos, como que, en un ecosistema, mejor, tenemos más oportunidades, de poder dar la inversión, con incubadoras, de universidades, incubadoras, o aceleradoras privadas, fondos del Estado, y en realidad, un ecosistema, de emprendedores, que se está unificando, entonces, eso ayuda bastante, de que uno, pueda buscar ayuda, sea económica, de repente, sea de, de repente, hacer una alianza, con otro emprendimiento, que justamente, complemente tu idea de negocio, y lo que hace, es mejorar, esta idea, o este modelo, y captar, un mayor mercado, o de repente, salir de, del valle de la muerte, o de repente, mejorar, como idea de negocio, y ya no ser, de repente, una idea de negocio, que ya existe, o que ya existen varios, sino, ya eres una idea diferente, frente a la competencia, número ocho, tienes que hacer, una estrategia y crecimiento, de hecho, que, lo tradicional, es hacer un plan, un plan de negocio, que te dura, o que te sale, 100 hojas, y que te dura, seis meses, de planning, sin embargo, esto no, no es necesario, por lo menos, en un inicio, porque, tú lo que tienes que hacer, en ese caso, es, hacer una estrategia rápida, no sé si han escuchado, de las herramientas, o la estrategia de Grow Hacking, que básicamente, es validar, testear rápido, y crecer de una forma, abrupta también, lo que tienes que hacer acá, es, testear bastante, si de repente, estamos hablando de testeo, de alguna pieza digital, tienes que hacer un test, A y B, que básicamente, es, sacar dos, dos piezas gráficas, con dos, dos conceptos distintos, y validarlo en el mercado, y ver cuál de las dos, tiene una mejor acogida, de repente, la opción uno, tiene un mayor alcance de personas, pero la opción dos, de repente, tiene una mayor conversión de ventas, entonces, ahí vas viendo cuál es tu objetivo, y justamente, vas, ajustando también, a lo que, lo que te arroja el mercado, ¿no? Entonces, tienes que hacer una estrategia, de medios digitales, en redes sociales, de canales, es muy importante, tener tus canales definidos, y tener una estrategia, por canales, con ofertas, que te, que te, generen valor, conversión de ventas, crecimiento de, de mercado, no solamente, donde, donde inicia, sino, tratar de ver, qué otros puntos vas a, de repente, abrir, si son físicos, o qué otros canales digitales, vas a abrir también, porque eso te va a ayudar, a más o menos, tú plantearte objetivos, a corto, mediante y largo plazo, para que puedas tener, un adecuado crecimiento, de, como producto o servicio, y número nueve, tienes que capitalizar tu idea, muchas, muchos emprendedores, lo que has, y a mí también me ha pasado bastante, no somos ordenados, entonces, lo que hacemos es, tener una idea, comenzar a traccionar, en ventas, y a veces, no reinvertimos, o no separamos, nuestras finanzas personales, con nuestras finanzas, en nuestro emprendimiento, y lo que hacemos acá, es, prácticamente, combinar, nuestros ingresos, de repente, como trabajador dependiente, o, o, como, otra fuente de ingresos, que pueda generar yo, como, como persona, con los, con la fuente de ingresos, que genero yo, con mi emprendimiento, entonces, los mezclo, y ya, es bien difícil, después separarlos, siempre, hay que, separar, estas fuentes de ingresos, emprendimiento, y fuentes de ingresos, propias, ¿no? O, no del emprendimiento, y, ese, ese, ese dinero que te ingresa, del emprendimiento, siempre tienes que reinvertirlo, de repente, no, no al 100%, porque igual, tienes que pagar, de repente, algunas cosas, en el sentido de que, de repente, tienes que pagar pauta digital, tienes que pagar proveedores, tienes que pagar empleados, o, de repente, te tienes que pagar tú mismo, la idea es que no te pagues al inicio tú, sino que todo lo puedes reinvertir, y puedes capitalizar tu idea, y puedes ir creciendo exponencialmente, con tu negocio, y eso es muy importante, porque si no reinviertes, y todo lo, de repente, lo, lo vas a guardar, o, de repente, vas a malgastarlo, como muchas veces lo hacemos, no vas a crecer como, como empresa, porque de repente, vas a estar en el mismo punto, si bien es cierto, vas a seguir vendiendo, pero vas a estar en el mismo punto, y no vas a, no vas a moverte de ese, de ese punto, y cuando te llega una oportunidad grande, poder, de repente, venderle al Estado, o, poder capitalizarte, y puedas, darles empresas grandes, entonces, por último, y no menos importante, porque esto es parte fundamental, de todo emprendimiento, y, creo que, debería ser, eso debería ser, una regla de oro, es construir tu equipo, uno tiene que hacer un equipo multidisciplinario, que, si por ejemplo, yo soy administrador, y voy a desarrollar una plataforma digital, tengo que complementar con alguien que sea, un desarrollador, que tenga experiencia desarrollando, una web, una app, o de repente, lo que yo quiera desarrollar, si de repente, yo soy diseñador gráfico, tengo que complementarme con alguien que sepa de gestión, porque yo, con mis conocimientos técnicos, voy a poder, hacer muchas cosas brillantes, en el tema de marketing, en el tema de imagen, pero no voy a poder de repente gestionar, adecuadamente el negocio, igual, si quieres desarrollar un hardware, o un producto, netamente, tienes que también tener una persona técnica, que sea de repente un ingeniero electrónico, mecatrónico, que entienda, y que te pueda ayudar, y que puedan complementar, con el background que tú puedas tener, a mi manera personal, no existe la persona autodista, una persona puede tener varios conocimientos, eso es muy cierto, eso es, justamente, si regresamos al punto 3, eso se puede, mediante el estudio y la preparación, puedes obtenerlos, puedes de repente saber de temas contables, legales, de administración, temas tecnológicos, y pues, la persona más creativa, y la persona más prós, podría decir, pero, cuando quieres escalar un negocio, no vas a poder hacerlo, a mí me ha pasado, y se da en el de todo el mundo, entonces, cuando tú también buscas inversión, fuera, lo primero que van a hacer, es preguntarte, ¿quién es tu equipo? si tú estás solo, es muy, pero muy difícil, que te puedan, invertir, es lo que de repente, si todo es grandioso, las ventas, el producto, el mercado, y cuando vayan a la parte, y con quiénes estás desarrollando, este proyecto, y tú le dices, yo solo, todo lo que ha brillado, se puede caer, solamente por esa palabra, entonces, la construcción de tu equipo, es muy importante, porque te va a ayudar a complementar, si a veces también, hay desmotivación, de parte del equipo, porque, no siempre, todo es éxito, entonces, hay de repente, fracasos en el camino, aprendizajes en realidad, pero que no son, de repente, los que tú quieres, entonces, te puedes desmotivar, pero como equipo, siempre, uno de repente se cae, pero el otro, te puede ayudar a levantarte, y la idea, es que tengas un equipo, entre dos y tres personas, si estás iniciando, y si es un proyecto, súper grande ya, ir agregando, de acuerdo, a las personas que, a las personas que necesites, necesariamente, no tienes que, de repente, ponerlas a todas, como software, si no puedes contratarlas, como trabajadores, porque la idea, es que no quieras, o por sus acciones, de tu negocio, entonces, eso es muy importante, construir tu equipo, a veces, a mí me ha pasado, también, es que, uno a veces, quiere emprender, con el mejor amigo, o de repente, con el enamorado, la enamorada, a veces, ese es un concepto, a mí personal, es mejor buscar a otra persona, fuera, de repente, un amigo de la universidad, o del colegio, que puedan complementar más, para hacer negocio, porque a veces, hay como que, roces entre mejores amigos, o entre pareja, entonces, no te digo que no, o sea, no te digo que no lo hagas, porque, hay bastantes casos, que se da, de que tienen mucho éxito, este modelo, de equipo, pero en la mayoría, a veces, es muy denso, trabajar de esa forma, entonces, con eso, yo estaría terminando, lo que sí, les agradecería, si tienen alguna duda, o pregunta, he emprendido, y conozco emprendimientos, en todos los rubros, prácticamente, entonces, si tienen alguna pregunta, háganmelo por el chat, o a través de Carlos, y yo, con mucho gusto, voy a responderles, y ayudarles, con las dudas que tengan, y con eso, sería, muchas gracias. Bien, gracias, gracias Renzo, sí, es muy importante, lo que, las cosas que, que tú mencionas, si bien es cierto, como, como, ayer, este, hablamos, esto fue de, del momento, y todo emprendedor, hace experimentos, al, al instante, y esos experimentos, muchas veces, salen cosas, importantes, ¿no? por eso, es que, justo, quería, hacer una parte, teórica, y que se vea, cómo es la, la evolución, de, de, cómo emprendíamos antes, porque antes, la forma de emprender, era, hacer un plan de negocio, encerrarnos, tres meses, y a los tres, cuatro meses, recién sacar un producto, y, 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 muy importantes, que tú, tú mencionabas, y, 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 son cosas que se ven ahora, y son parte de la forma, cómo se emprende ahora, ¿no? Es por eso, es que nosotros, este, sacamos, este, dos, dos etapas, de esto, de mindset emprendedor, y en la segunda etapa, poder tocar estas partes, que tú mencionabas, tanto como el tema de experimentar, cómo formar este, este equipo, ¿no? si bien es cierto, Startup Perú, cuando te evalúa un proyecto, el que se lleva, el mayor, el mayor porcentaje de la evaluación, es el equipo, aunque no lo crean, revisen, los, las convocatorias de Startup Perú, Startup Perú, casi el 40, 45%, si no me equivoco, es evaluación de equipo, ¿por qué? Porque, muchas veces se emprenden, entre puro ingeniero, y todos hacen ingeniería, y nadie sabe el negocio, nadie sabe vender, o nadie sabe marketing, entonces, es muy importante, la parte del equipo, más bien, me gustaría que hicieran, algunas preguntas, por el chat, o levanten la mano, y les doy micro abierto, para que puedan hacer la pregunta, y yo sí, a mí sí me gustaría, hacerte una pregunta, este Renzo, es más que, el fracaso, ¿no? De esas personas, o los alumnos, o incluso gente, que está trabajando, o tiene miedo a emprender, pero más que todo, el miedo a emprender, es por el fracaso, para ti, ¿qué tan importante, es asimilar el fracaso? ¿Qué ha tenido el fracaso? Esto del fracaso, ¿es importante el fracaso? ¿Qué ha tenido el fracaso? ¿Es como un éxito? ¿O como un aprendizaje, mejor dicho? En realidad, siempre uno, va a tener que, que fracasar, y aprender de esto, no es, que siempre, vas a lanzar un éxito, y vas a lanzar otro éxito, eso se, debería ser, se podría decir lo ideal, pero es teórico, en la práctica, en la práctica, siempre uno va a tener que aprender, de, de los golpes, o de las caídas, pero es, en realidad, lo mejor que no le puede pasar, para que, más adelante, cuando, 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 cuando emprendas, de repente, otro modelo de negocio, o emprendas, de repente, con otro tipo, o de repente, con el mismo, y de repente, ya, haber desarrollado la, la idea, un poco más, vas a hacer de que, estés en otro nivel, para emprender, y puedas emprender, con las cosas grandes, ¿por qué? porque si tú, de repente, al inicio, aprendes algo chiquito, y te va súper bien, en la siguiente, también lo vas a hacer, y al final, cuando quieres hacer algo más grande, no has pasado por tu, tu aprendizaje, porque no, no estás chocado, con, 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 con un sabor, que te ayuda, en realidad, entonces, el, 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 el fracaso, te ayuda a desarrollarte, en realidad, te ayuda a, a generar anticuerpos, y más adelante, puedas tú, una persona, más sólida, con más experiencia, y que tú también, puedas aportar, otros emprendimientos, es un, básicamente, es una inversión, para que tú, puedas, un emprendedor, con, con una visión más grande. Exacto, justo, justo, ese es, ese es el, el tema, ¿no? Incluso las, las herramientas, que ahora ya, ya, ya se usan, para la nueva forma de emprender, eh, Lean Startup, Growth Hacking, incluso el mismo Growth Hacking, te da el tema de, de ir aprendiendo, de los experimentos, que vas desarrollando, para hacer, poder escalar, tu, tu emprendimiento, ¿no? Eh, justo acá, acá hay, ya hay unas, tres preguntas, eh, bueno, la primera pregunta, es un emprendimiento, es un negocio. Sí, en realidad, un emprendimiento, eh, de cualquier tipo, de ser, por tu servicio, eh, un pequeño que sea, es, es, es un, es un negocio. Sí, exacto. Es un negocio social, inclusive, pero igual, es, 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 es parte de un negocio, porque si no generas ingresos, eh, no vas a tener sostenibilidad, y por ende, tu emprendimiento social, no va a ser viable, y si igual, va a terminar, eh, muriendo. Sí, sí, justo, eh, eso es importante lo que tú mencionas, eh, el tema de, de que todo emprendimiento es, un, un, un emprendimiento en sí es un negocio, pero, eh, quizá, hay un poco la, la diferencia en base a lo que pregunta, la siguiente pregunta es que, eh, a ver, ¿qué dice? Actualmente veo que las noticias que dicen que dueños de los restaurantes de comercio son emprendedores. Sí. En sí, eh, bueno, yo, yo, yo doy, el, aquella definición, ya un poco, ya más, si tú inicias algo, estás aprendiendo algo, o sea, estás iniciando un negocio, o estás, eh, iniciando un emprendimiento, por más que vender un chico en la esquina de tu casa, estás emprendiendo, porque te estás arriesgando a ciertas cosas. Eh, pero de ahí, eh, hay una diferencia, eh, en el tema de que, ahora se habla de emprendimientos tradicionales, y hablamos de emprendimientos innovadores, o las startups que ahora están, en, en este tema, o, o en la actualidad, porque incluso el Estado ya viene invirtiendo, buena cantidad de, de dinero para desarrollar, startups en Perú, por un tema de, de que el retorno es mayor a un emprendimiento tradicional, eh, porque, eh, el impuesto que te genera, quizá una fuguería, no es tanto como el impuesto que te podría generar una startup, y es, y a lo largo de, de los años que viene funcionando startup Perú, eh, los impuestos, o los, eh, o los impuestos que han ingresado al fisco, han sido, eh, mayor por startups, que por, por, entonces eso es un poco a lo que yo podría aportar, no sé, por el que quieras aportar algo, RENSA. Sí, o sea, es muy correcto, eh, eso pasa acá y pasa en otros países, eh, de estas iniciativas que se crean, tipo startup Chile, o startup Perú, es para, así, el dinero que ingresa como, como capital, a la final es, le regresa al Estado con creces, porque, como comentas, una startup que genera más, eh, impuestos a mediano plazo, y a largo plazo, que una juguería, o un negocio pequeño tipo MIP, es correcto. Sí, exacto. Y justo ahí también hay, hay una parte que tú, tú mencionabas, eh, el tema de, de los emprendimientos sociales, ya, ya que lo sacaste, entonces, este, me gusta, me gusta hablar de eso, eh, he visto, este, eventos donde se, se fomenta el tema de emprendimientos sociales, y emprendimientos sociales que, que no, no generan, este, quizá ingresos, y a, y a la larga, solamente funcionan uno o dos años, porque dependen de, de, del aporte, de lo, de la, de las personas, miembros de este grupo, y ahí, ahí es un tema de, este, que tengan rentabilidad, que ahora ya, de México, eh, que, que, tienen, sobre, que pensan a, a hacer emprendimiento, 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 sostenible en el tiempo, porque, serviría de nada, que es algo, y, 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 no tenga sostenibilidad, y es lo que ha pasado, muchas veces, con las ONGs, que han entrado, en, en funcionamiento, y, y han estado, tres, cuatro, cinco años, y, 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 y ahí quedó el proyecto, y, los beneficiarios, también, ya, se vieron afectados, porque no estaba, la, la ONG, que daba, daba plata, ¿no? Eso es uno, uno de los factores, ¿no? Eh, lo otro que, que, si, generas ingresos, de hecho, que tienes una vida, ¿no? Porque no, eso, al inicio, tienes cierta calidad, y, que todo el crecimiento, debe, generar impacto, sin embargo, estas, eh, eh, estos, estos, duran un tiempo, de un año, dos años, como pimentas, porque no pueden, buscar una, un modelo, donde puedan rentabilizar ingresos, entonces, al no generar ingresos, solamente, estás viviendo, por mientras, del dinero, de repente, que puede haber levantado, en el estado, o de repente, de un ejército de empresas, pero al final, esto es insostenible, entonces, muchas, muchas iniciativas, muy buenas, que impactan positivamente, en nuestro país, se revinan cerrando, justamente, porque no generan ingresos, entonces, siempre, a ti, si es una empresa social, deberías, buscar un modelo de negocio, donde generes ingresos, para poder sostener, por lo menos, operación, entonces, con eso, puedes seguir, con oxígeno, se podría decir, y seguir con, con, con tu emprendimiento, generando impacto, y, con tu emprendimiento. Exacto, justo acá hay una, a ver, que tiene que ver la iniciativa, con respecto al emprendimiento, ¿no? Bien, acá es, acá es un poco, por, por el, el tema de conceptos, y, si vamos al, tema de emprendimiento, como ya mencioné, o sea, tú puedes ser un emprendedor, una persona, que genera un movimiento, y tienes una iniciativa, Ese es, ese es ser emprendedor en, en, en temas generales, pero si ya queremos ir, más, un tema más, empresarial, ya es, es distinto, ¿no? Pero, muchas veces el emprendimiento, se mueve por iniciativas, o por una idea que, que, que tengamos, ¿no? De, de hacer una marcha, de, qué sé yo, de formar una ONG, de, 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 de hacer una fiesta, la, no sé, son, son iniciativas que, que se dan en una persona, pero, en, en campos distintos, ¿no? En este caso, en el tema de, de emprendimiento, el tema de la iniciativa, tiene que ver mucho, porque justo Renzo, habló un tema de, cuando estaba hablando, los pasos, si bien es cierto, yo puedo tener una idea, pero, si yo no la ejecuto, esa idea puede quedar ahí, ¿no? Y lo otro es, que si yo tengo, una, una idea de, de negocio, el cual fuere, mientras, yo no lo, no lo saco al, 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 al diálogo con otras personas, esta idea va a quedar ahí también, porque, justo hay un error, que, que también me, me di cuenta en los emprendedores, es que, no sé si, si tú lo hayas visto Renzo, es que, muchos emprendedores no quieren contarse idea, porque tienen miedo que se lo roben, y, 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 y eso, ya, ya lo, ya lo vi, lo vi mucho, este, lo vi por, en Huancayo, que también dicté un taller, y, y un alumno se, se entercó con su idea, y, y me dijo, no, pero yo no quiero compartir, mi, que pasa si me la roban, eso, eso, eso también, tiene que ver mucho por, por el tema de iniciativa, porque si tú no, lo, no lo sacas a, a la realidad de esa idea, y se queda en la, en la nebulosa, o en tu, en tu cerebro, y, o se, queda entre las, las cuatro paredes, y la vas desarrollando ahí a escondidas, para que no te la roben, puede que, que funcione en tres, cuatro meses, eso puede que también fracase, ¿no? Pero es más probable que fracase, porque nunca ha chocado con, con el cliente, porque el cliente puede decir, ¿sabes que eso no me gusta a mí? Y, y ya, ¡fum! Por lo que le pasó, justo a veces contaba ahí, del, del aplicativo, ¿no? Que, sacaron el aplicativo, pero luego lo dejaron, ¿no? Entonces, eh, justo, exacto, porque te puede costar, este, dinero, te puede costar tiempo, y te puede costar muchas cosas, ¿no? Hasta el negocio, inclusive, ¿no? Exacto, Justo, hay, hay otro tema, hay otro, hay otra pregunta, Renzo, esto sí, me gustaría que, que la respondas, es muy importante, porque es la, la parte de, creo, yo la parte medular, porque tú puedes tener una idea, pero si no tienes el equipo adecuado, ¿cuál? Adelante, solo, posiblemente, no, no me arriesgaría a decir, no, pero te va a costar mucho, te va a costar sangre, y, y quizá, hasta ya, más rápido que tú, que tiene un buen equipo, y te ganen, la solución, pero la pregunta va ahí, ¿no? ¿Cómo debería ser el cofundador, o equipo perfecto? De acuerdo a sus características, principios, valores, etcétera. Ya, bueno, no hay una receta exacta, porque en realidad, a veces, hasta las personas que no conoces, pueden formar contigo, un mejor equipo, que con las personas que conoces, por eso les dije, que a veces, emprender con el enamorado, la enamorada, el mejor amigo, la mejor amiga, a veces, por la confianza que tienen, si bien es cierto, lo pueden hacer, pero no quiere decir, que va a ser, de manera más adecuada, porque a veces, puede ser, la situación muy densa, porque con mucha confianza, puede haber, pero eso es subjetivo, yo recomendaría, que me encuentran siempre, con una persona de la universidad, o del colegio, o una persona, que va a ser en un evento, se pueden complementar, con la información que lo tienen, ¿cuál es el equipo perfecto, en tema de las familias? Uno siempre tiene que estar transparente, porque si tú te ocultas las cosas, y a los finales, no eres directo, con tu socio, o con tu socio, y no eres claro, o no tienes las cosas, definidas desde el inicio, puede prestarse, para que más adelante, vean peleas, y resolución del negocio, o de la sociedad, entonces es muy importante, si uno va a iniciar, un momento, al ser socios, es dejar las cosas bien claras, en base a un momento, y decir, oye mira, por talas actividades, en cierto tiempo, tú tienes cierta cantidad, de opciones, entonces, eso ahí te ayuda, a que puedan trabajar, con manera legal, ordenada, y con los efectos claros, uno dice, todavía el 20%, todavía el 15%, pero, ¿cuál es su función? entonces, oye, o de repente, tú sientes la obligación, de darle el 20% del negocio, porque ya le dijiste, pero eso es, siempre el trabajo en equipo, desarrollo en negocio, es muy importante, siempre hacerlo en equipo, porque si lo vas a hacer solo, es muy difícil, te va a costar sangre, emprender, no lo vas a hacer, pero te va a costar bastante tiempo, te va a costar el doble, el triple, o diez veces más, esfuerzo, de una idea de negocio, muy similar a la tuya, pero con un equipo bien, bien cohesionado, entonces, es muy importante, buscar a tu persona, adecuada, que puede ser, tu media, en la ruta, pero el emprendimiento, porque eso va a complementar bastante, porque inclusive, hasta dos personas, pueden hacer, más que cinco personas, bien cohesionadas, buscar a tu equipo, y validar, a crecer como emprendedores, como equipo, y también como negocio. Bien, sí, justo, es muy importante, lo que tú mencionas, Renzo, esas cosas, porque muchas veces, a veces, cuando no es, no estamos lineados, incluso con la, con la empresa, o con la startup, es, también puede ser, un punto de quiebre, incluso en el equipo, porque tal vez, a uno de los, de los fundadores, o un miembro del equipo, no le gusta la idea, hay otra pregunta, el tema de, cuántas personas, como mínimo, en el equipo. Mínimo, o sea, si vas a iniciar, lo puedes iniciar, en realidad, uno solo puede emprender, al inicio, pero mientras vaya creciendo, tienes que ir agregando personas, sean como socios, o como colaboradores, donde tú le puedes pagar, de repente con dinero, o con acciones, pero máximo, yo creo que, en una etapa inicial, deberían ser tres personas, o sea, un cuarto, un cuarto integrante, es un poco, diluir tu negocio, y tus acciones, en una etapa inicial, ya cuando vas creciendo, puedes tener cinco, o de repente hasta diez, si es un tema muy global, donde ya tienes, ya un mercado, ya, de repente fuera, y que necesitas, ya un equipo fuerte. Sí, exacto, ahí, lo que yo podría complementar, es, si quieres formar un equipo, que te, a sacar adelante, tu, tu emprendimiento, mínimo, este equipo, debería tener, a una persona, que sepa la parte técnica, del rubro, la parte técnica, y, lo otro, la parte, complementaria, esta, que podría ser, dependiendo del negocio, de donde vayas, no, si, si es una, un emprendimiento social, alguien que conozca, el rubro, de, tema social, o si es en la parte legal, también alguien que sepa, la parte legal, o sea, son, son, es dependiendo, yo, creo yo, en base al emprendimiento, que quieras hacer, no, si vas a emprender, un tema, de cocina, necesitas a alguien, que conozca el tema, de cocina, porque si tú, eres como, como, pues, tú puedes, ser un, un experto, en los medios, pero no tienes, la que, de cocina, o cómo se gestiona, un restaurante, qué sé yo, no lo se puede hacer, porque no has tenido, experiencia en eso, no, entonces, eso es, eso es una parte, no, y, lo otro, la otra pregunta, ya un poco para, para ir cerrando, y tener un poco las palabras, de la jefa de, de emprendimiento, de la unidad de emprendimiento, incubada de empresas, es, ¿qué queremos hacer, para que no muera un emprendimiento? y, antes de que, tú, me gustaría, un poco que, me gustaría responder esto, es el tema, creo yo, como ya mencionaba, el rey, Renzo, la primera parte, el equipo, una idea, este, la pasión, que tú le pongas, y, lo más importante, creo yo, es el tema, de experimentar, ya teniendo tú, una, una, una pasión, o algo que te mueve, sobre esta idea, el equipo, que te apoye, y aquí, sí, creo yo, es el tema, de experimentar, ir validando, los supuestos, que tú vayas teniendo, sobre tu, tu negocio, ¿no? y no encerrarte, en tu, en tu, en una oficina, o en la habitación, o solamente reunirse, entre los miembros del equipo, y empezar a diseñar la solución, sin ni siquiera, haber hablado con el cliente, ¿no? yo creo que, ahí es un tema, de, de seguir procesos, de ir experimentando, o ir haciendo entrevistas, con los clientes, al menos en la parte inicial, para ir preguntando, si el problema, que ellos están tratando, de solucionar, realmente existe, o no existe, porque, muchas veces, queremos hacer soluciones, y, este, nos vamos enfocando, de manera equivocada, al, al segmento, el cliente equivocado, quizá, entonces, esa es, una parte, ¿no? Renzo, tú, si, la pregunta, es que, es que, un negocio no fracase, ¿verdad? Sí, para que, no muera un emprendimiento, para que no muera, ya, básicamente, es, el equipo, como comienza, de manera inicial, con un equipo, con un equipo, así, si de repente, no suene bien, vas a tener otra, y, de hecho, que, el equipo, excelente que tienes, lo vas a sacar adelante, el equipo es número uno, el número dos, es el mercado, el mercado, donde, solamente, de repente, el producto o servicio, que han desarrollado, solamente, es más importante, para mil personas, o sea, vas a terminar de venderle, tu producto o servicio, a mil personas, y después, vas a tener, nada más, a nadie más que venderle, entonces, ahí, normalmente, va a tener, tu, tu, tu proyecto, que fracasar, o cerrar, o mantener solamente, operaciones en base a esos clientes, porque, tú, la número dos, básicamente, para que, tu negocio, se mantenga, es tener un mercado grande, donde puedas seguir, creciendo, usuarios, y seguir vendiéndole, o de repente, a los que ya le vendiste, es hacerle un cross, venderle, otro, otro producto o servicio, que desarrolle, su complemento, al primero, básicamente, es el mercado, el producto también, es el número tres, de repente, tienes, el equipo perfecto, tienes el mercado, pero el producto que desarrollas, no está satisfaciendo la necesidad, no está solucionando el porqué, del cliente, del usuario, entonces, al crear un producto, que no encaja, es como que el usuario, está esperando un círculo, y tú estás, esperando un cuadrado, entonces, cuando vas al mercado, y le comienzas a vender tu cuadrado, el cliente va a esperar un círculo, entonces, va a hacer más, los productos, y no te va a comprar, entonces, hay otra forma, de, se podría decir, de hacer, de que luego se muera, entonces, básicamente, teniendo un buen equipo, teniendo un mercado cautivo, y teniendo un buen producto, vas a, de que tu negocio, no muera, y que se pueda mantener, en el tiempo, y el número tres, también es el, cuatro, perdón, es el tema, tienes que estar en un momento perfecto, a veces dicen, de que, el primero que entra, el primero que pega, plico doble, si, está muy bien, y es una, es una regla muy buena, y muchas veces, es como que, si, de repente, es una moción azul, donde hay un mercado cautivo, donde no hay, ningún competidor, sale el primero, deja de que el primero valide, para que veas, como el primero va a fallar, o ver que es lo que está haciendo bien, y la ley, de aprendizaje, la hace de tú, y haz lo mejor, entonces, de eso forma también, haciendo que tu negocio sea sostenible, y que le gane el primero, que entró de repente, por un tema de timing. Sí, exacto, justo ahí, el tema del timing, es importante, que también hay, ¿no? Como mencionas, el tema del mercado, es muy importante, investigar bastante, al mercado, viendo el tamaño del mercado, y también ver, qué cosas realmente, necesita el mercado, porque muchas veces, sacamos cosas, que no quieren, ni siquiera el mercado, por más segmentado, que tengamos, tenemos un nicho, de tantos, de tantas personas, pero le llevamos la solución, el gusto, entonces, tiene que haber una, un complemento, entre, y el cliente que yo quiera abarcar, ¿no? Bien, Renzo, muchas gracias, gracias por el tiempo, que te has dado, más bien, me gustaría, este, darle, para que dé un poco el cierre, a la, a la jefa de emprendimiento, no sé si podría activar, 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 está ahí, gracias, Carlos, bien, este, gracias Renzo, creo que no está la, la jefa, entonces, gracias a ti, gracias por el tiempo, gracias a las personas, que han asistido, esta primera fase, también, es, es un experimento, para nosotros, este, ir experimentando, qué cosas podemos ir adecuando, para que, para que los alumnos, y las personas que, externas, se conecten, a este medio, y puedan aprender, vayan, este, aprendiendo las nuevas cosas, que, que hay, ¿no? si bien es cierto, hace, en el 2000, emprender en el 2000, ya no es como emprender ahora, ¿no? emprender ahora es distinto, porque ya no solamente, está la competencia, también está la tecnología, antes competías con, 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 con Perú, o con Lima, ahora ya no compites con ellos, ahora compites con Colombia, Brasil, Chile, Argentina, u otros países, ¿no? Sí. Entonces, ¿no? ¿Puedo enseñar una palabra para que nos dé algunas palabras? Sí. Carlitos, buenos días, buenos días, Renzo, estuvo interesante la exposición, y a los alumnos o participantes del programa, del sábado emprendedor, queremos darles la bienvenida, que este programa, este año es muy ambicioso, como todos sabemos, estamos viviendo momentos bastante difíciles con la pandemia, pero aparte de que es difícil, también este periodo se desarrollan o se despiertan iniciativas de negocios, entonces nosotros, la unidad de emprendimiento incubadora de empresas va a tener profesionales jóvenes que los puedan guiar a ustedes en este camino del emprendimiento. sábado a sábado vamos a tener diferentes profesionales que los puedan guiar a ustedes y también vamos a pasarles una encuesta, porque queremos, todos nuestros programas están enlazados, cuántos de ustedes provienen de la jornada de sensibilización, ya que hemos tenido una jornada de sensibilización bastante exitosa, y me gustaría saber cuántos de nuestros asistentes provienen de la jornada de sensibilización, así como también los equipos que ya de repente están hoy día, provienen de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Feria. Entonces, bienvenidos a todos ustedes, y los esperamos en el siguiente sábado, que les llegará la programación correspondiente. Muchísimas gracias, y Carlos estuvo excelente la participación, dando inicio de esta forma del programa. Sí, es todo un equipo, la unidad de emprendimiento incubadora de empresas, Renzo, una vez más, las gracias por tu participación. Buenos días. Buenos días a todos. Bien, Renzo, no sé si quisieras, la última recomendación, recomendación, Renzo, eso la puedes finalizar con esto. Sí, hay una pregunta en el chat que creo que no se responde, no quisiera dejar ninguna pregunta sin respuesta. Hay una pregunta que dice, hasta a las personas de trabajo informal se les dice emprendedores, ¿es así? Es muy importante. Que nosotros, como país, que está en Sudamérica, en torno a un informe, desde mucho tiempo, pero justamente, nosotros como país, somos la cuna del emprendimiento, en la región. ya tenemos el A de un emprendedor, desde el inicio. Sin embargo, desde mi punto de vista, a las personas que tienen un trabajo, o un emprendimiento informal, se les llaman emprendedores, sí, se les llaman emprendedores. Si bien es cierto, de repente no tienen las herramientas, en poder formalizarse, o de repente la información, porque a veces se van a tener miedo, o de repente, las entidades del Estado, tipo sonar, o de repente sonar, que de repente piensan que son malos, o ser formal, te ayuda bastante, pero te ayuda bastante a poder crecer, a poder hacer créditos, a poder desarrollarse, a poder vender la empresa, más grande. Sin embargo, muchos iniciamos de manera informal, porque no tenemos justamente la información, o las herramientas adecuadas, pero sí, a un emprendedor informal, se le llama emprendedor, y la idea es que este, este emprendimiento emprendedor informal, pase a ser formal, para desarrollarse en el camino. Y básicamente, eso sería la respuesta, entonces, para darle la última recomendación, es que si tienen algún nivel de negocio, emprendan, arríjense, porque muchas veces les va a pasar, de que las ideas que ellos tienen, a mí me pasó bastante, de que la piensen, y dicen, las voy a hacer, de repente en un tiempo más adelante, unos meses, otro año, cuando tenga más dinero, cuando tenga más capital, 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 válida, fija que funcione realmente, y si no funciona, haz un pivote, o cambia de modelo de negocio, porque si tú no lo haces, otra persona lo va a hacer, y de ahí, cuando tú veas este emprendimiento, que está teniendo éxito, o que está ya convertido, es un poco doloroso, y es un poco que tú lo hagas, ¿no? Inclusive, si uno no tiene dinero, puede conseguir, cuando de repente, familiares o amigos, o como conocidos, haciéndole un pin, y mostrando justamente, el modelo de negocio, para que te puedan confiar en ti, y puedas sacar adelante el negocio, o sea, básicamente, yo creo que, no hay excusas, estamos en un momento adecuado, para emprender, muchas personas lo están haciendo, y lo único, lo único que tú tienes que tener, es pasión, y perseverancia, porque la idea, estoy seguro que ya la tienes, porque todos, tenemos una idea, desde muy pequeños, o de repente tienes una, una nueva idea, que recién ha salido, básicamente eso. Bien, gracias, gracias Renzo, gracias por la, a la organización, gracias a, a los demás, a los, a las personas que se han conectado, el día de hoy, que son alrededor de, 31 personas, a ver, vamos a ver cuántas, cuántas hemos tenido, sí, son 32 personas, que se han conectado, es un buen, buen número, más bien, gracias Renzo, gracias por el tiempo, y como te comentaba, esto fue, un experimento también, para nosotros, de una forma, quizá, en un inicio, yo tenía, pensado hacer, una parte, teórica, y una parte práctica, pero, ya que se dio esto, entonces, hice un poco, con la parte, un poco, cómo se entienden, algunos conceptos, o algunas, personas, que han tenido estos conceptos, y cómo es la, la perspectiva, de un emprendedor, y se nota, la diferencia, desde que, desde que, cómo es, tener la teoría, y cómo es tener, la práctica, sobre esto, ¿no? Entonces, por eso, es que también, la hice de esa forma, para ver, la parte práctica, la parte práctica, perspectiva, de un emprendedor, bien, gracias, gracias, a los participantes, gracias, en amparo, por la participación, también, de contar en esto, gracias, Renzo, y será, hasta la próxima oportunidad, que quizá, te pueda dar una invitación. nos vemos, nos vemos, Renzo, nos vemos, es, podemos sacar una foto, de repente todos, creo que, para el recuerdo, del primer, claro, a ver, espérate, voy, sí, voy a ponerlos, a todos, como panelistas, sí, sí, a ver, un ratito, voy a hacer a todos, los voy a exponer a todos, a todos, ya están como panelistas, para que, para que puedan poner, su cama, y nos podemos tomar, una foto, a ver, no sé, si, si pueden activar, su cámara, las personas, que han, no sé, no sé, a ver, acá no hay un formato, Y ahora sí. A ver si pueden poner su cámara para tomarnos una foto ahí en todos los asistentes. Bien, entonces con los que estemos ahí, con las cámaras, y ahí hay algunas disculpas de que no pueden activar sus cámaras, pero no sean tímidos. Con los que estemos, igual queda para el recuerdo, igual los nombres quedan. Exacto, exacto. Y a ver, ¿tu cámara no se puede ver eso? ¿Mi cámara no está? No. Y ahora sí, ahora sí. Ya bien, ahí. Una foto ahí, emprendedora, a ver. Los que puedan hacer es tomar la foto también, la voy a tomar. Y ahí ya voy tomando unas cuantas. Y hay una feliz ahí, una con el pulgar ahí, todo emprendedores. Bien, Renzo, muchas gracias. Gracias, señor Amparo, gracias a los asistentes. Gracias a ustedes, así es un gusto. Chao, Carlitos. Gracias, chao, Renzo. Gracias, gracias. Gracias, nos vemos. Nos vemos. A emprender. A emprender, a emprender, con fuerza. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.